Definitivamente la llegada de nuevos participantes a la casa de los famosos ha causado estragos y esto se ha notado en el comportamiento de algunos de los participantes. Ayer fue la llegada de la primera mujer, Nanis Ochoa, y se sintió en su llegada muy poca emoción. Parece que a las mujeres en especial no les gustó para nada la presencia de Nanis. Una de las que manifestó su inconformidad fue Karen Sevillano, quien le dijo a su grupo que no estaba de acuerdo con que siguiera entrando gente porque ellos ya se han matado mucho dentro de esta competencia. Se le veía bastante triste, bastante enojada. Varias chicas también como Ornella, la asegura, no están nada contentas con esto. Incluso han manifestado que dado el caso no serían capaces de votar por sus compañeros que llevan tiempo dentro de la competencia porque prefieren votar por los nuevos y no por alguien que viene luchando y guerreando con ellos desde hace mucho tiempo. Así los nuevos participantes van a tener que vivir una guerra contra los antiguos. Pero hay algo que destacó y es que parece que si las mujeres son bastantes territoriales dentro de la casa de los famosos, tanto así que se nota la inconformidad de varias de ellas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que a Nanis la recibieron con la mejor aptitud o fue una aptitud muy frívola en comparación con sus demás compañeros como Miguel Bueno y Camilo? Déjenmelo saber.